vale, volvemos al siguiente tema respecto a los iPhone 15 que, bueno, en concreto los iPhone 15 Pro que es el botón de acción que es una de las novedades más llamativas cuanto menos de esta generación de los iPhone Pro y después de haberlo probado yo he probado el 15 Pro, Carlos está con el 15 Pro Max ¿cuántas veces has usado el botón de acción, Carlos? para grabar el vídeo un total de cero veces y casi ni nos acordamos de que había que grabar la cuerda no lo he hecho porque no lo tengo interiorizado y no lo he probado yo es que creo que las novedades buenas son las que no tienes que tener una curva de aprendizaje sino que se integran de manera cómoda y natural en tu día a día entonces, pues a mí me parece que esto se queda corto yo creo que es un mundo para explorar, fíjate lo que te digo yo creo que el mundo de atajos que es lo que hablábamos antes creo que le puede dar mucha alegría al botón porque al final es algo que estabas hinchado a ver parte número 7 trucos de atajos y había cosas que flipabas, que a lo mejor no las conoces que a lo mejor se van a poder adaptar a este botón y vas a decir hostia, pues me gusta más de lo que parece también te puede salir alguna aplicación de terceros que te diga como el vídeo que hiciste tú de Android que puedas personalizarlo con doble toque, con triple toque me cuesta creer siendo Apple te la puedes sacar un terceros, perfectamente no, pero Apple no deja que precisamente es la gran diferencia con Android en Android sí se puede porque el sistema es abierto cualquiera puede con un permiso modificar ajustes del sistema esto en un iPhone no se puede aún no puedes modificar ajustes del sistema en una aplicación de terceros es imposible por eso es un sistema tan hermético y cerrado ahora, que puedan desarrollar un atajo o tal, no sé qué sí, eso para adelante ahora, yo lo que creo y la reflexión que he hecho que me ha pasado un poco como a Carlos que no lo he usado realmente prácticamente nada lo configuré como atajo directo a la cámara que se puede dentro de la cámara pues que te abra un modo específico y lo configuré como atajo directo a la cámara al modo retrato con el teleobjetivo x3 retrato rápido lo pulsas está guay pero es verdad que luego en el día a día cuántas situaciones de estas hay y el problema y esta reflexión la he hecho en la review que es el problema no es las cosas que pueden hacer el botón de acción que por separado están bien abrir la cámara ok, puta madre hacerte una nota rápida perfecto no sé la nota de voz muy bien abrir la linterna muy bien el problema no es las cosas que puede hacer es que tú tienes que elegir una entonces al final renuncias a otras muchas y este es el problema realmente que a lo mejor yo quiero ese botón de atajo rápido a la cámara pero también quiero el silencio o el sonido ¿por qué tengo que elegir? ¿por qué no podía Apple? y yo creo que no era tan difícil tío, de verdad un toque silencio y sonido pulsación larga lo que te dé la gana ya con eso tú es un abanico mucho más práctico a mí me parece que esto se ha quedado a medias pero clarísimamente sí, porque vender los atajos está muy bien y tiene muchas posibilidades pero el 95% de la gente no va a hacer eso ya, pero no penséis que es una solución a los toques fantasmas y las quejas que iban a haber luego después de si te ponen algún con un toque o hazlo mejor con un toque entiendo que no pero un doble toque triple toque doble toque y pulsación larga ya está dos opciones sencillo no creo que les cueste mucho programar esto picar el código de esta historia que no son tontos que esta gente se habla más que nosotros pero no sé alguna aplicación tiene que tener por qué hacerlo pero me pasa como Miguel yo lo tengo está ahí está ahí ya esperaba eso también te digo tampoco esperaba que fuera algo que me fuera a cambiar la vida o sea, ¿cómo lo has tenido configurado? ¿como cámara o como silencio? lo tengo como silencio ahora no la interna porque no lo grababa lo tenías como silencio como silencio total lo que podría hacer es tenerlo siempre en silencio ¿qué es lo que vas a hacer? y configurarlo como apertura de cámara claro, el problema el problema de Apple es que el sistema operativo a ver, esto no quiero que sea muy técnico y quiero que me entendáis fácil ¿vale? está pensado para un switch de silencio ¿sí o no? es decir en un iPhone tú si tienes el móvil en silencio y abres el Clash Royale el Clash Royale no suena porque está el móvil en silencio entonces si quieres escuchar la musiquita del Clash Royale tienes que activar el sonido en el móvil yo lo tengo en silencio abro YouTube o lo que sea se oye todo menos las llamadas no o sea, YouTube sí y los juegos creo que también yo te lo digo por experiencia yo si tengo el móvil en silencio y abro Clash Royale ahora me has pillado full está pensado para que los botones de volumen suban o bajen el volumen multimedia pero nunca pongan en sonido el teléfono en Android tú pulsas el botón de volumen tienes razón el juego no suena y te sale claro entonces si tú tuvieras configurado el botón de acción como cámara ¿ahora qué haces? tienes que salir del juego poner el sonido porque si subes el volumen con los botones no suena ¿ves? es la movida bueno, no tienes que salir del juego por entenderme tienes ya que ir a otro lado a activar el sonido y volver al juego este es un poco el tema entonces el sistema operativo parece que como que no está pensado para esto y como que no por eso digo que ha llegado un poco a medias es un poco la percepción que tengo en fin la vida amigos ahora ni me suena el juego le ha roto el Clash Royale no sé el Clash Royale que está roto pasa con Instagram con los stories también con los stories sí pero con los stories le das a subir el volumen y muchas veces funciona muchas veces muchas veces no siempre yo con que pueda decirle oye desactiva el silencio hay que ser suficientemente inteligente para si te estoy subiendo oye ¿habéis probado botón de acción volumen arriba? botón de acción volumen abajo lo pone a tope o a mínimo ¿no? os pregunto mínimo no hace nada ¿no? vale no vaya a ser que ahora esté ahí ya ganatajo con algo ¿no? no sé no vaya a ser que ahora no vaya a ser que ahora no vaya a ser que ahora